¡Suscríbete al canal! Le voy a contar que hace 472 años atrás, don Pedro Valdivia y su columna expedicionaria ingresaron al desierto de Atacama. La pregunta es, ¿habrán pasado por San Pedro de Atacama? Bueno, si usted va apurado, le presentamos la siguiente síntesis noticiosa. En horas de este lunes fue formalizada la mujer de 20 años que tras dar a luz a una pequeña la arrojó en el techo de su casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sorprendente la historia de vida de esta persona, quien desde hace años es adicta a las drogas. Luego de una violenta discusión, un sujeto mató a golpes a su pareja en la comuna de Quilpue. El hombre se entregó a carabineros y fue formalizado este lunes. Indignación existe en la ciudad de Iquique, luego que se supiera que la defensa de Víctor Aguilar Saldaña, quien el año pasado diera muerte a sus dos hijos, lo quiera declarar interdicto. El juicio parte el próximo jueves y la fiscalía insiste que los hechos fueron provocados con su plena conciencia. Parte del directorio de Universidad de Chile se reunió con la intendenta metropolitana para conocer en detalles algunos aspectos de la modificación de violencia en los estadios. Básicamente el conjunto de normas se traduciría en la responsabilidad que asumirán los clubes cuando sean locales. Desalojos pacíficos, tomas y protestas marcaron el inicio de la semana en la mayor parte de los liceos emblemáticos de la capital. Si bien algunos establecimientos depusieron las tomas, muchos de los alumnos aseguraron que de no encontrar una buena respuesta por parte del alcalde de Santiago volverán a ocupar sus colegios. Por primera vez se incluyó a Gendarmería en una encuesta de seguridad ciudadana y a Dimark, donde sorpresivamente en día resultó ser la segunda mejor evaluada por los chilenos. Las autoridades hacen su propio mea culpa y aseguran que efectivamente tras el incendio en la cárcel de San Miguel se mejoraron muchas cosas y se reevaluaron procedimientos y recursos que al parecer no eran suficientes. Más de 2.400 clientes bancarios que se vieron afectados por la clonación de tarjetas en la región de la Araucanía han recibido ya la respuesta de sus bancos para programar la devolución de los montos defraudados. Banco Estado implementará nuevas medidas de seguridad para resguardar este tipo de delitos. En un verdadero basural se ha convertido el conocido sector en la quebradilla de alto auspicio en la primera región. Escombros hay por toneladas, el olor es insoportable y lo peor es que el municipio ya está cansado de realizar trabajos de limpieza porque todo apunta a que son los mismos vecinos los responsables de la situación. Este lunes el tribunal oral en lo penal de Angol sentenció a dos comuneros mapuches y miembros de la comunidad Huente Huincumapu por homicidio frustrado en contra de carabineros. Ante esta situación los procesados indicaron que comenzarán una huelga de hambre. Ok, les tenemos una mala noticia mañana en feriado. Vamos a leer los titulares de prensa del día de hoy. Vamos a comenzar con el Mercurio. Pongan atención todos los que son apoderados porque colegios deberán implementar planes obligatorios para prevenir el consumo de drogas y alcohol en escolares. Establecimientos tienen un año para poner en marcha los planes así como medidas contra el matonaje. Mira, están usando esa palabra en vez de bullying, bien, y abusos. Senador Jaime Orpiz, gestor de la idea, la guerra contra el narcotráfico no está perdida porque no la hemos dado. Río de Janeiro espera duplicar las ganancias de Londres con sus Juegos Olímpicos del 2016. Oye, están vendiendo todo lo de los Juegos Olímpicos, desde las camas hasta los cubre camas. Y la insolita historia de Lucho Hernández, el crame radial, qué hombre más simpático. Usted lo puede escuchar en la picada del 1, en la excelente radio de música chilena, Radio 1. ¿Quién se hubiera imaginado que una radio de música chilena iba a ser tan buena, tan agradable de escuchar? Hace una sección, Lucho Hernández, de un programa en ADN. Se llama Es lo que hay, es la tarde, y hace unas imitaciones extraordinarias. El diputado Hugo Gutiérrez, por ejemplo, y ese tipo de personajes. Escúchelo. Comienza a las 9, creo, el programa. Aquí está, en esta especie de viernes chico, la portada de la tercera de hoy. Es martes, no se vaya a confundir. Martes, 14 de agosto, tomas y desalojos marcan nueva jornada de protesta estudiantil. A los liceos ocupados desde la semana pasada se sumaron ayer intentos de toma en colegios emblemáticos. El alcalde de Santiago anunció suspensión en la entrega de becas si alumnos del INBA repiten el año. Estudio muestra cambios en grupos socioeconómicos. Destaca el mayor acceso a bienes en grupos medios y bajos en 10 años. Hay que ver el endeudamiento también. Acosta, ¿de qué dice usted? Juegos Olímpicos dejaron a Londres ingresos por 20.000 millones de dólares. Dulce saldo en materia económica de los Juegos Olímpicos. Vamos a ver ahora qué es lo que está sucediendo en Atacama. Una noticia bastante interesante. Es un misterio porque pescador desaparece tras volcar su embarcación. El accidente se registró durante la madrugada de ayer a 3,5 millas náuticas de caldera. El trabajador fue identificado como Héctor Osa. Su compañero Ernesto Silva logró ser rescatado. Esperemos que esta noticia se desarrolle y termine de buena manera. Mire por favor, el Consejo votará en septiembre normativa sobre el cableado subterráneo. Mire el cableado que existe. En algunos lugares de Santiago todavía tenemos aquello. En Valparaíso es gigantesco. Con un revés debutó Matías Soto en el Mundial de Tenis. Le deseamos mucha suerte. Te saludo a la gente de Atacama. Eso hace alusión al Mundial de Sub-14, en los que históricamente Chile ha tenido bastante buena participación y él perdieron con Japón. Así que le vamos a ir contando porque tiene opciones de estar en la fase de grupos recién. Vamos a la Araucanía a través de la portada del diario El Austral. Condenan a 10 años de cárcel a dos mapuches por disparar a policías. El tribunal oral los consideró culpables por el homicidio frustrado contra un informado que hace un año escoltaban a trabajadores forestales. El asesino de la trabajadora sexual cumplirá su condena en libertad. A cinco años de libertad vigilada fue condenado el ex estudiante Aldo Cortesi por crimen de María Hurtado. Y mamá salvó a sus tres hijos de un incendio que destruyó su casa. Esto fue en Villarrica. Ahora le vamos a hablar de una dinámica bastante perversa que tiene que ver con el derecho natural de la gente a manifestarse, a organizar protestas, manifestaciones de distinto tipo, pero de cómo en cada una de esas ocasiones un grupo que generalmente es minoritario, que generalmente no tiene vínculo con las demandas ciudadanas que allí se están planteando, genera desmanes. Desmanes que terminan, como siempre, dañando a terceros, a personas inocentes que desarrollan o tienen alguna actividad en los barrios por donde esas protestas pasan. La gente de la Plaza Italia está aburrida de ver cómo destrozan su propiedad privada y también los bienes públicos de cada uno de ellos. Veamos la nota. Así se ve Plaza Italia en un día normal. Uno de los hitos geográficos más reconocidos de la capital y tal vez del país. Para algunos, la división de clases sociales marcada por una rotonda, llamada en realidad Plaza Baquedano, llevando además un monumento de homenaje al expresidente de nuestro país. Sin embargo, así se ve la misma plaza cuando cientos de personas se juntan a manifestarse, a marchar en reclamación de lo que consideran sus derechos, o simplemente cuando se celebra algún evento deportivo. Lamentablemente, la mayoría de estas veces la situación no termina bien. Los enfrentamientos con carabineros se tornan agresivos, con la intervención de carros lanzaaguas, lanzagases, además de piedrazos, palos y miles de otros actos vandálicos por parte de pequeños grupos que empañan cada una de estas manifestaciones. Pero, ¿cómo se ven afectados quienes trabajan de manera permanente en las inmediaciones de la plaza? ¿Quiénes obligadamente deben estar ahí y no pueden elegir desviarse para evitar los desmanes? No puede trabajar. ¿Cómo va a trabajar? Si, pues, con los lacrimógenos y todas las cosas no se puede trabajar. Pues viene a ver primero cómo está el asunto, si se puede trabajar o no. Y si no, tiene que... Se guarda nomás, pues, rapidito. Pero incluso viéndose afectados. La mayoría está de acuerdo con los motivos de las protestas de los estudiantes, que son las más frecuentes en el último tiempo. Pero rechazan los excesos y la falta de control, que termina por afectar la economía de sus hogares. Nosotros vivimos a diario en la casa. Todo uno vive a diario. Entonces, si no trabaja todo el día, ya va atrás. Por ejemplo, para apagar la letra, porque para comer la sacamos, pero ahí después para apagar la letra. Ahí no tenemos los problemas. Vidrios rotos, vitrinas destrozadas, saqueos y pillaje que nada tienen que ver con el mensaje original. Sin embargo, así sucede. Y quienes deben pagar las consecuencias son trabajadores inocentes que a esta altura ya viven atemorizados. Pero aquí sufrimos todos los vecinos, tanto los de comercio como la gente que vive acá. Te digo, es terror, es miedo, es peligro. Una historia que para estas personas se repite lamentablemente con demasiada frecuencia. Y pese a que las consecuencias de actos multitudinarios como las marchas y protestas son conocidas y están claras, tal parece que nadie logra encontrar una solución. Mientras tanto, ellos deben seguir arrancando de sus propios lugares de trabajo. ¿Se imaginan a una mujer embarazada viviendo en Plaza Italia? El día viernes todavía se sentía el olor a lacrimógena de las manifestaciones realizadas el día miércoles. Bueno, estas manifestaciones las hicieron los estudiantes en parte para protestar por la vergonzosa reforma tributaria, como ellos la llaman, una reforma tributaria que quiere recaudar más dinero justamente para la educación. Quien está indignada con la concertación es Camila Vallejos. La vicepresidenta de la FEC, Camila Vallejo, publicó en su blog una carta dirigida a los senadores de oposición para rechazar la reforma tributaria propuesta por el gobierno y criticó fuertemente a los diputados de la concertación por aprobar la reforma y que pasará discusión en el Senado. En la carta, Vallejo califica como vergonzoso que diputados de la oposición aprobaran la reforma, permitiendo que se discuta en el Senado. Nos duele y avergüenza más aún debido al hecho que el día anterior habíamos recibido una carta firmada por los jefes de bancada de seis partidos de la oposición, donde les decían a los estudiantes que dichas bancadas de diputados apoyan irrestrictamente la carta entregada por las organizaciones estudiantiles el día 28 de junio, donde justamente el primer punto era un llamado a rechazar el ajuste tributario. Camila Vallejo también agregó, ¿Cómo esperan los actores políticos recuperar la credibilidad si en menos de 24 horas de suscribir un acuerdo le dan la espalda al primer punto planteado? ¿Cómo espera la concertación plantearse como una alternativa si además de haber administrado y profundizado por error, intención u omisión el modelo por más de 20 años, bajo la gestión de Piñera, han estado permanentemente disponibles para dar paso a las políticas que mantiene y profundiza en el modelo neoliberal? Finalmente Camila Vallejo hace un llamado a los senadores de la concertación que rechacen el proyecto que no beneficia en nada a una educación gratuita y de calidad, como pide el movimiento estudiantil. Instala Camila Vallejo un tema de partida para nuestro invitado que usted ya alcanzaba a ver ahí en pantalla, es Marco Enrique Gominami. ¿Cómo le va, Marco? Buen día. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos y a todas. Tiene razón Camila Vallejo cuando dice estar indignada con la concertación por su conducta en el tema de la reforma tributaria, en mi educación. O sea, yo me cansé de pelear con la concertación. He peleado con esos dirigentes, no con sus militantes, pero con esos dirigentes me cansé. No tengo ninguna esperanza en materia de reforma tributaria. Avancemos. Hay que crear nuevos impuestos a la hidroeléctrica. Hay que bajar el impuesto libre a los productos de Internet. Hay que subir la recaudación en muchísimas áreas. Lo vengo planteando hace mucho tiempo y no tengo ninguna esperanza. En ese parlamento, en esos parlamentarios en esta materia, no hay convicción. Subir los impuestos significa discutir una sociedad solidaria y ellos quieren una solidaridad, como lo han definido, de mercado, de utilidad, de competencia, de emprendimiento. Al lado de todo eso, existe la sociedad del respeto, la república, la solidaridad, que hoy día en Chile estamos lejos de tener. Ahora, sin embargo, pareciera que todos los economistas, todas las personas, llegan a la conclusión de que hay que hacer una reforma tributaria un poco más grande y no este ajuste, como se le dice. ¿Por qué los parlamentarios estarían en contra de una reforma tributaria un poco más grande? ¿Hay intereses creados? ¿Hay intereses personales de estos parlamentarios? Mire, un dato. El primer semestre del 2012, los bancos ganaron de utilidad 1.800 millones de dólares. O sea, pocas empresas ganan 1.800 millones de dólares de utilidad. Esta reforma propone recaudar 800 para 17 millones de chilenos. O sea, los bancos, el doble en seis meses de lo que se pretende repartir en un año a todos los chilenos. Yo iré a una reforma tributaria, primero, porque hay conservadores de la concertación y conservadores de la derecha que no creen que un mecanismo para resolver la desigualdad sean los tributos. Creen en el crecimiento económico, que es la monserga que vengo escuchando y leyendo hace 40 años. De que mientras más crecemos, más justos somos, más iguales. No es cierto. El crecimiento no garantiza per se más derechos, educación gratuita, ni nada. Se requiere intervenir. Una pregunta. La sociedad, que es lo que es una construcción nuestra. Nosotros fijamos las reglas. No somos una naturaleza, somos seres humanos y fijamos reglas. Las reglas tributarias las podemos acordar. Cambiar las reglas significa efectivamente un problema porque hay que acordarse, hay que acordarlo con la sociedad y hay que además aceptar que de repente va a haber turbulencia, que agentes económicos van a decir, mire, este país donde nunca cambien las reglas están cambiando. Sí, claro, las estamos cambiando porque estamos en un escándalo. Tenemos las universidades más caras del mundo. Entonces, cambiar las reglas significa también enfrentarse a los ultraconservados y a los fácticos que no les gustan. Andan a decirle a las grandes mineras que en realidad el royalty del 7% hay que mantenerlo, que hay que subirlo incluso a un 10 o un 12. Están a decir que para ellos la quiebra. Aquí ha demostrado que cuando hemos aumentado el impuesto en el royalty, ellos han seguido ganando plata y el Estado ha ganado más. Los chilenos ganamos más cuando los tributos son más juntos. Hay especialistas, Marco Enrique, que han dicho que esta reforma tributaria que de alguna manera lo que permite es que pagues menos impuestos cuando tus hijos están en colegios pagados o en colegios subvencionados incluso. ¿Sería el fin de la educación pública? ¿Sería la muerte de la educación pública? ¿Estás de acuerdo con ese diagnóstico? Tiene razón Mario Weisblut. Ese es un planteamiento de Mario Weisblut que yo comparto y también lo he planteado. Es muy simple. Lo que dice la derecha y la concentración es que el individuo es todo y la sociedad no importa. En simple, las instituciones son corruptas, la oferta es corrupta, lo que hay que poner es un cheque a la gente y la gente elija. Como si Chile fuera un supermercado. La educación ha demostrado que lo que tú haces es competir a la Chile a la USACH igual que las de América. Los ponen una competencia por la plata, ¿no es cierto? Tienen que conseguir alumnos, se desesperan porque tienen que sobrevivir. Sí, pero lo que pasa es que las de América no hacen investigación, no tienen la visión republicana laica que garantiza la universidad estatal y pública. Bueno, entonces la pregunta es la plata, ¿tú la pones a la oferta o la demanda? Yo creo que hay que poner la plata en un sistema mixto, pero donde el Estado regule. Entonces, todo esto es de locos porque nos están diciendo algo que es súper sexy para los chilenos. Bueno, es... Mira, todos los progresistas lo que defienden es la oferta, claro. Nosotros creemos que la institución hay que meterle plata porque garanticen que en algún minuto de la vida hay igualdad oportuna... No me gusta la palabra igualdad oportuna, pero hay igualdad de condiciones en algún minuto. Volt, si hubiese competido contigo corriendo, ¿te gana o no te gana? No, pero no, eso es bullying ya. Bueno, temprano siempre un poquitito, una cuota. Te vería, te gana, porque no estaba en igualdad de condiciones en el inicio, con todo respeto y conmigo tampoco. Bueno, esa es la discusión. No se puede pedir a los chilenos que corran como Volt cuando al inicio no son emprendedores, no tienen los mismos conocimientos que Volt, el mismo físico que Volt. Entonces, primera reflexión, subsidio a la fuerza, la demanda. El individuo es muy importante, pero el individuo es en sociedad. Y lo segundo, Bachelet, Piñera, que han dicho que hay que subir impuestos porque hay que recaudar más. Suena sensato, pero es completamente insuficiente. Esa es mi diferencia con Bachelet y con Piñera. No hay que recaudar solamente más, hay que además hacerlo de modo justo. Tú puedes recaudar mucho más, José Miguel, de modo injusto. Usted tiene una diferencia. ¿Usted va a ser candidato o tú vas a ser candidato y disculpa de empezar? No, no, seré candidato presidencial, por supuesto. ¿Vas a ser cuáles son los? Seré candidato, pero no en este momento. Me parece que hoy día nadie de los televidentes está buscando un candidato presidencial. Están buscando sospechos. Yo por lo menos en María Pinto, donde estuve ayer, cambiar al al alcalde. Sospechos estarán buscando... Pero para estas elecciones no vas a ser candidato presidencial. No, hoy hay elecciones municipales. No, pero para las que vienen. Seré candidato en 2013. Perfecto. Pero mi prioridad hoy, insisto, es ponerle acento a un conjunto de temas. Espero que cuando Bachelet sea candidato presidencial, como todo indica, que podamos escuchar su planteamiento en materia de reforma tributaria, que los demás candidatos vengan a este set a expresar exactamente qué reforma quieren. Es re fácil decir, que hay que ser más justo, le preguntan qué impuestos quieren subir y cuáles quieren bajar. Dijiste en un momento que nosotros nos poníamos nuestras reglas, pero muchas de las reglas salen de un parlamento en el que no estamos todos representados. ¿Qué va a venir en el programa respecto de eso? Yo creo primero que hay que hacer cinco reformas rápidas. Moderar el presidencialismo, ley de partidos distintos, financiamiento público a la política, además del privado, pero con regulación, tercero ley electoral, interesar a los pueblos indígenas, terminar con el binominal, propulso un proporcional competitivo, pero finalmente, al final del día, para ser franco, en la próxima elección del 2013, como candidato presidencial la enfrentaré con este mismo parlamento. Con esta misma fuerza va a ser muy difícil. Por eso es tan importante tener un presidente. Suena impopular, suena impopular, Marco Enrique Gominami, a hablar de financiamiento a la política. ¿Lo puedes justificar para que la gente entienda? Bueno, va a faltar el que va a decir. Mire, en el TVN, que es un canal hermano de ustedes, TVN se nos ha dicho toda la vida que no puede depender del Estado porque ahí están los políticos corruptos. Sí, pero depende de las FP. Hasta hace poco el noticiario de TVN está auspiciado por las FP, Suma Santander. Y a mí me tocó, y a varios políticos, que cuando queríamos denunciar el sistema previsional, se nos cubría en el noticiario porque estaba auspiciado por las FP. Entonces, no dependen del mercado también. Porque el mercado tiene su agenda. Porque el caso de La Polar explotó ahora porque era ya pornográfico. El caso de La Polar venía desde mucho antes. Hace dos, tres años el tema del retail es lo personal. Y varios dijimos, cuidado, se han transformado en banco el retail. Y no lo quieren regular. ¿Sabe por qué? Porque el retail auspicia y lo digo, yo no quiero meterlo a usted en un lío, pero auspicia a todos los canales de televisión. Entonces, a mí me dicen independencia y autonomía de lo malo que es el Estado opaco, este ogro filantrópico, como decía Octavio Paz. ¿Y por qué no se preocupan un poquitito de este pequeño interés creado de Hidro Aysén, de Endesa, que no podemos denunciar un conjunto de temas, no podemos ponerlo sobre la mesa, porque auspician los canales. Y me parece bien, estamos en una economía de mercado, a mi juicio, que tiene su mérito, la competencia, la transparencia, pero desajusta totalmente un derecho básico de la tita afectado. El acceso a información. El derecho a que los chinos tengan acceso a información. La libertad de expresión y acceso a información requiere resguardo. Y yo creo en los sistemas mixtos. El mercado es el brazo, bien digo. La herramienta. Y el Estado es el brazo. Ahora, tú nombraste a TVN y te tengo que hacer una pregunta finalmente. Son dos preguntas. ¿Crees tú que a un candidato presidencial se le deba revisar su vida personal? ¿Nos debería interesar a nosotros la vida personal de un candidato cuando este va a estar por sobre nosotros? Y lo otro, ¿qué sucede con el caso tuyo y el caso de Andrés Velasco que tienen dos mujeres que trabajan en el canal público, básicamente? ¿Cuál crees tú que debería ser del destino de estas dos profesionales? Muy buenas en su labor, por cierto. Yo creo que las personas públicas que pontifican por los diarios sobre X y Y materias tienen todo el deber y tienen todo el deber de someterse al escrutinio más público. Vale decir, tú no puedes decir, como ocurrió en Chile hace poco, yo estoy contra el divorcio, yo no fui, pero algunos dijeron estoy contra el divorcio, creo en la familia y al día siguiente en 10 moteles con 10 amigas. No calza. Y a mí me parece que sí eso es materia pública o interterrés público. Alguien que pontifica aquí contra el divorcio y tiene siete hijos, está casado y se va a los moteles, a mí me parece legítimo saber, mire usted, miente, porque usted tiene una vida completamente distinta que usted promueve. A mí me parece legítimo que quienes estamos en la esfera pública y promulgamos un conjunto de cosas, transparentemos. A mí me parece eso no tengo problema. Lo segundo, la amalgama me parece a mí injusta, pero en fin, yo no soy candidato presidencial hoy día entre Velasco y Siloés. ¿A qué se refiere con la amalgama? La comparación. Usted compara dos aspirantes completamente distintos. Ah, no, perfecto, pero la pregunta es si estas personas deberían seguir trabajando en el canal público, las mujeres, las posibles primeras damas. Primero, yo no soy candidato presidencial, cuando lo sea, esa controversia la tendremos, pero voy a jugar el juego. Ok. Karen Dogenbeider es mucho más conocida que yo, mil veces más quería que yo y de mucho antes que yo. Karen tiene 22 años en Televisión Nacional, se casó conmigo hace exactamente nueve años, vamos a cumplir diez años. Para serte franco, hoy día me parecería medio machismo, al final como lo intentó el comando de la concertación en el 2009, empezar a enredar las cosas para decir que si Marco es candidato, si yo soy candidato, entonces ella tiene que salir del canal. No, tiene nada que ver, nosotros tenemos una, y eso te hemos dado pruebas públicas, somos súper prudentes, súper cautos, mis opiniones me comprometen a mí, por lo demás con Karen tenemos contrastes, no estamos de acuerdo en todo, Karen tiene su carrera, yo me preocupo de poner una línea divisoria entre ella y yo en muchas materias para que no haya sensación de que ella usa el canal y yo utilizo nada, no andamos, y ha quedado clarísimo, no hacemos campañas juntos, la haremos juntos en el momento que corresponda, cuando lo decidamos, cuando corresponda que sea candidato presidencial. A mí me parece que hay una pequeña trampa en este debate, que es tratar de decir que porque una mujer es profesional y su marido tomó una decisión y esa mujer tenía que adaptarse a él inmediatamente, ya vendrá el momento en que como adulto, TDN y ella se podrán de acuerdo con la línea divisoria. Hay un antecedente, el 2009, muchos intentaron que Karen saliera del canal porque tenía un marido candidato presidencial, yo no fui candidato y le digo mucho respeto al Consejo Municipal X, fui candidato a la presidencia de la República, no hay muchos y Karen no tenía ninguna razón para deshacerse de una focación que ella tiene, en la medida nosotros no tiramos muy claro nuestros límites, los fijamos y los vamos a mantener y hasta el día de hoy, te digo en serio, nosotros somos muy serios, nos vamos a todos los cócteles, nos vamos a todas partes porque nos cuidamos, de no a aparecer, porque además no lo es, una pareja que finalmente usa el cargo del uno y del otro para algunas cosas, somos súper cautos. ¿Qué te parece Marco Enrique Dominami que un parlamentario haya confesado en algún momento que consumió o que consume marihuana y la reacción de su enemigo político diciendo que debía aplicarse test de drogas porque en algún momento fue bien brutal, me acuerdo que un honorable le dijo que no sabía si algunos proyectos habían sido escritos o patrocinados bajo los efectos de la cannabis. Mire, cuando un senador nos cuenta que se fuma un pito o dos pitos una vez al menos en un loft, es no entender nada de lo que está pasando en Chile, nada, 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 nada. Un senador que gana 5, 7 millones de pesos y nos cuenta que él en realidad en la noche se fuma un pito viendo una película en 3D, en Blu-ray. Yo te puedo decir que en Chile, en Conchalí, no les produce ninguna alegría ese debate. El tema de ellos es la pasta base. La clase política no distingue la coca de la pasta base. La clase política cree que discutiendo sobre su biografía, sobre su historia, le hace un enorme favor al debate. Es importante. Yo también lo hice en 2009 cuando se me acusó y dije sí, no solamente marihuana, probé la cocaína. Y no como Andrés Alamán pito aquí y por accidente justo respiró y se lo fumó. No, no, yo fumé marihuana. Pero, ¿qué aporta? ¿A qué debate? Aquí el problema de Chile es los miles de cabros no pueden fumar pito o el problema hoy día es el del narcotráfico y la pasta base. El tema de los jóvenes que fuman marihuana buscaremos regulaciones que garanticen, como lo garantiza la ley 20.000 por lo demás, mínimos libertades que tienen que estar. ¿Legalización? Yo estoy por despenalizar el uso medicinal y el investigativo. Esto porque se cumple la ley 20.000. Hoy día fumar marihuana en Chile para el consumo personal y para Ciudadana tiene estresado a los fiscales y el Mercurio tiene estresado a las policías y están compitiendo por cuántos cabros arrestan al mes sin que disminuya el consumo y el tráfico para esta base. Y ese debate es un debate harto más grande que contarnos a todos. Mira, yo me fumé un pito marihuana antes de ayer en un loft. Nos está pillando el tiempo y nos gustaría saber cuál es tu opinión respecto de las movilizaciones estudiantiles. ¿Crees que está causando el efecto? ¿Está quebrado el movimiento? Yo creo en la educación gratuita de las universidades estatales primero y a la larga avanzar hacia más soy más ambicioso. Mientras tanto podrán ser diferenciados. Tienen razón los estudiantes plantean bien el debate creo que hoy día tiene un defecto enorme. En la política existen siempre dos caminos y en la vida el impacto y la frecuencia. Camila Valle impactó a Boric le toca la frecuencia le toca implementar. Cuando uno impacta una primera vez y los tres lo sabemos porque construimos los tres emprendedores de comunicación muy jóvenes cuando uno impacta es muy importante pero después consiste a ti te ha pasado en mantenerte y reinventarte. A Boric le toca algo mucho más difícil después del impacto del 2011 el 2012 la política pública y eso significa meterse como tú lo insinúas me puede pasar a mí el 2013 en un laberinto donde las reglas están fijadas con el mismo equipo el mismo árbitro juegando la misma camiseta todo la concentración y la alianza con Ludía son un duopolio muy difícil y Boric se enfrenta con mucha dificultad lo que no quita que hay que ser implacable con la falta de control que tienen hoy día muchos dirigentes estudiantes sobre la violencia. el MIR cuando convocaba las marchas los movimientos de izquierda cuando convocaba las marchas en los 70 controlaban a Lumpen y a los delincuentes y a los que andaban con el capuchado tirando molotov yo he hecho de menos el liderazgo estudiantil más conducción más control cuando yo en mi partido en mi movimiento convoco una asamblea no dejamos entrar a ninguno que ande con las molotov no se nos pasa por la cabeza estamos atentos yo pido en eso que ellos teniendo tanta razón siendo tan brillantes Boric más liderazgo para controlar las marchas a quienes hoy día evidentemente usan ese pretexto para quemar buses ok Marcos muchas gracias por estar con nosotros tan temprano en la mañana que la fuerza lo acompaña y esperamos tenerlo más seguido en nuestro programa usted dice eso que tenga un cuerpo de Jedi o porque cree que es bueno que tenga la fuerza que tiene un cuerpo de Jedi muchas gracias muchas gracias bueno nosotros vamos a las calles de Santiago con Danilo Díaz que siempre está a cargo de la unidad móvil de hora 7 ¿cómo te va Danilo? Hola muy buenos días Patricio comenzamos el informativo policial con las imágenes que ya pueden ver a continuación esto ya se ha titulado como el primer alunizaje domiciliario estamos en la comuna de Providencia a la altura de Arturo Medina debido a que aquí ayer cerca de 3 individuos saltaron las rejas de este inmueble y comenzaron a sustraer todas las especies que estaban en este hogar y se llevaron una suma aproximada y según las primeras pericias que están realizando carabineros 8 millones de pesos ¿por qué es tan elevada esta suma? debido a lo que les comentaré a continuación debido a que querían robarse el auto dentro de este domicilio no encontraban las llaves del portón y ¿qué es lo que hicieron? un alunizaje ya lo hemos visto como hacen los atracos bancarios en las circunstancias bancarias y también en los supermercados y bueno botaron las rejas y ya pueden ver en imágenes lo que sucedió acá quedó todo el muro en el suelo se llevaron los 8 millones de pesos efectivamente y bueno una noticia que ha dado que hablar debido a que también es anecdótico porque muy cerca de acá vive el expresidente de la república patricio elwin y por lo cual debería haber un mayor contingente policial protegiendo estas calles y bueno los vecinos alegan de que no estaban estos cuidados carabineros en el sector y están muy asustados con todo lo que sucedió por eso ya vemos en imágenes este alunizaje el primer alunizaje domiciliario por lo que vemos a continuación y bueno y ahora vámonos a otras informaciones que ya podemos ver en imágenes vamos a ir a los a delincuentes en la comuna de Puente Alto estos llegaron hasta la pasaje rayito del sol 4047 estos indivíos se hicieron pasar por falsos policías quienes estaban en esta casa estaban alrededor de 6, 7 personas quienes fueron muy asustadas porque llegaron violentamente ya vemos en imágenes que dieron con la captura a estos dos delincuentes llegaron con armas de fuego luego se dieron a la fuga y por un buen operativo policial se dio con 4 de estos delincuentes y se pudo capturar solamente 2 ya vemos en imágenes armas de fuego LCD y también computadores que robaron estos delincuentes en la comuna de Puente Alto y por esto un buen operativo policial que dio con estos dos delincuentes y aún se está investigando obviamente los demás sujetos de esta banda y por último trasladémonos hasta la comuna de Peñalolén debido a que también 4 sujetos ingresaron hasta este inmueble que ya vemos en imágenes quienes estaban en este una pareja de Pololos el hijo el propietario y su pareja estaban cerca de las 11 y media de la noche y bueno 4 sujetos saltaron las rejas ingresaron por la parte de atrás en uno de los dormitorios que estaba abierto y amenazaron con armas de fuego y luego maniataron para retenerlos en una pieza colindante a este domicilio para luego sustraer cerca de un millón de pesos de este hogar ellos también eran dueños de uno de estos negocios que está ubicado en la comuna de Peñalolén de completos de hamburguesa por lo cual están muy muy afectados pudimos hablar con policía de investigaciones que se constituyó en el lugar y ahora pasemos a ver parte de sus declaraciones las víctimas manifiestan que los sujetos fueron demasiado violentos y en todo momento cabe mencionar que estuvieron a rostro cubierto por lo cual se trabaja en base a las pericias amarraron a los dos con unos alambres desde el domicilio los dejaron juntos en el dormitorio perfecto Daniel nos queda claro bien sorprendente las imágenes del comienzo a la del alunizaje domiciliario esperemos no sea una técnica que empiecen a implementar en el día a día los delincuentes ojalá ya los delincuentes ya no tienen límite y como ya podemos ver en la comienzo de providencia fue uno de los primeros alunizajes domiciliarios que se puede registrar aquí en las noticias policiales perfecto Danilo muchas gracias oye buenos días chao Danilo ya no sirve de nada enrejarse electrificarse o sea ahora vamos a tener que construir muros de acero básicamente vivir en un subterráneo para que no nos roben nuestras pertenencias ¿cuál es la solución? luchar contra la desigualdad bueno y finalmente por el delito de abandono de menor con resultado de lesiones graves fue formalizada Stephanie Rocha Mayo de 20 años la joven que llamó la atención de todo el país por la brutalidad de su acto de arrojar hacia el techo de la vivienda a su bebé a su hijo recién nacida esto fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda el sábado pasado en un domicilio ubicado en calle Las Dalias en la comuna de Pedro Aguirre Cerda nació la pequeña a pesar de su corta edad alcanzó los 32 centímetros de altura su madre quien había dado a luz en un baño sin ninguna medida sanitaria optó en una medida desesperada quizás tomarla con ambas manos y la habría arrojado al techo los vecinos del barrio se percataron del hecho y dieron alerta a carabineros fue su misma madre Stephanie Rocha Mayo de 20 años quien subió al lugar y la rescató la mujer es reconocida consumidora de pasta base así lo advierten sus cercanos en el sector y los vecinos ya la habían identificado como una persona problemática a pesar de tener un hijo de un año y medio y otro de cuatro nadie puede dar crédito a un acto de estas características una madre no puede hacer eso imposible yo creo que ningún animal se ve esto así que lo lamento claramente se trata de un hecho de conmoción por eso hasta el gobierno salió a referirse sobre el tema durante la mañana de este lunes el ministro de salud Jaime Mañalich y el ministro de justicia Teodoro Rivera visitaron a la menor quien aún se encuentra estable dentro de su gravedad en el hospital Sotero del Río Estefany Rocha Mayo tiene antecedentes de haber ingresado y escapado de recintos del Cename su última huida quedó registrada el 8 de agosto del instituto psiquiátrico lugar que también ha frecuentado estamos hablando de una niña prematura que al nacer pesó 860 gramos lleva 48 horas de vida hasta el momento evolución en forma satisfactoria pero hay mucho camino por recorrer luego de la visita se inició la formalización contra la madre quien fue acusada por el ministerio público por los delitos de abandono de menor y lesiones leves se solicitó el arresto domiciliario en un domicilio que fijó la imputada además del arraigo nacional y también se solicitó la prohibición de acercarse a la menor según un comunicado del recinto hospitalario donde se encuentran ambas la mujer sería dada de alta durante la jornada de este martes que la pequeña deberá seguir luchando por su vida durante los próximos tres meses realidad monstruosa que has estado repitiendo las últimas semanas vuelvo a hacer el mismo comentario tendríamos esta realidad si las mujeres fueran dueñas de su útero y no el estado bueno vamos a seguir hablando de menores de edad de personas que casi están recién nacidas quienes siguen siendo asesinadas el año pasado un hombre asesinó a sus dos hijos uno tenía uno y el otro tenía cinco años en Iquique están indignados ya que la defensa quiere declarar a este hombre interdicto mientras la fiscalía dice que este hombre asesinó a sus hijos con sus plenas facultades mentales el juicio comienza pasado mañana según consta la investigación faltó una sola discusión entre Víctor Aguilar Saldaña y su pareja para que él provocara uno de los crímenes más recordados en esta ciudad en todo el norte grande y el impacto nacional que provoca este tipo de acciones ninguno de sus amigos y familiares se imaginó alguna vez una reacción tan extrema y trágica como esta la cual tuvo como víctimas a dos pequeños de uno y cinco años en mayo de 2011 toda la ciudad de Iquique se volcó a enjuiciar la acción y la gota que rebalsó el vaso fue el anuncio de la intención de su defensa de como declaran los medios de la región hacerlo pasar por loco lo cual provocó la indignación de personeros de la fiscalía regional y en todos los iquiqueños quienes no pueden creer que el sujeto sea calificado como demente consideran que el objetivo de la defensa es evitar una sentencia dura y lograr así su libertad la estrategia por parte de la defensa provocó también irritación en la fiscalía regional quienes reafirman su compromiso para que el autor confeso del crimen sea condenado a la máxima pena que contempla la ley es decir presidio perpetuo calificado en la razón de las penas que se están solicitando lo hace sobre la base de que el imputado habría actuado con pleno uso de sus facultades mentales el sangriento crimen tuvo su origen el 14 de mayo del año pasado luego que Víctor Aguilar Saldaña discutiera fuertemente con su pareja luego de la pelea el hombre de nacionalidad peruana se dirigió junto a sus hijos al hostal Buenos Aires ubicado en pleno centro de Iquique en el lugar el padre procedió a degollar a sus dos hijos y luego intentó quitarse la vida el juicio contra el doble parricida se iniciará el jueves en la ciudad de Iquique y promete la atención de toda una comunidad que fue testigo de uno de los crímenes más atroces que recuerde el norte grande usted recordará la película un día de furia esa que protagonizaba Michael Douglas le pasó a un cliente de un supermercado líder en Gran Avenida cuando descubrió que habían robado su automóvil desde el estacionamiento del supermercado luego se dirigió al interior de este empezó a reclamar y como nadie lo ayudaba derechamente descargó su indignación contra las cajas registradoras del supermercado ante la mirada de unas 200 personas según la cantidad de denuncias en los registros de carabineros los robos de vehículos desde el interior de estacionamientos privados de grandes tiendas y supermercados son pocos sin embargo cuando esto sucede las víctimas pasan un mal rato al tratar de buscar respuestas por parte de los responsables de dichos recintos bueno ayer en la tarde yo vine a comprar el supermercado y estacioné el auto pasó como 25 minutos y me devolví y no estaba el auto reclamé fui a seguridad no me dijeron nada ninguna explicación Juan Saldaño compraba en el líder de Gran Avenida cuando sufrió el robo de su auto en el estacionamiento del establecimiento y como una medida desesperada a eso de las 20 horas este individuo se subió a una caja y comenzó a gritar por favor ya vienen los papos por favor pedí ayuda de carabineros los que tardaron más de 50 minutos en llegar al recinto este caso vuelve a sacar a la palestra la seguridad que tienen los estacionamientos de los supermercados los consumidores tienen derechos cuando dejan sus vehículos a resguardo de las empresas sea en un estacionamiento gratuito o sea pagado el subdirector regional del servicio nacional del consumidor Lucas del Villar asegura que las personas deben estar conscientes de que tienen todo el derecho a pedir soluciones en el caso de que una situación como esta le suceda otro de los alcances de la normativa vigente la ley de derechos del consumidor hace clara relación con respecto a los carteles donde se señala que la empresa no se hace responsable de daños ni robos dentro de ciertos recintos las empresas tienen el deber de contar con un sistema de atención al cliente acorde con las circunstancias en los cuales atienda las necesidades de los consumidores frente por ejemplo a robos o hurtos en los vehículos que están bajo su cuidado de los tracionamientos pero antes de realizar cualquier reclamo ante este servicio se debe dejar una denuncia ante carabineros sobre el hecho luego de esto el CERNAC puede mediar con la empresa y de no llegar a acuerdo incluso se puede llegar a una instancia judicial en la que también se hace parte de la instancia que defiende a los consumidores es el curso regular que siguió Juan Saldaño que empecé a haber encontrado su vehículo advierte que llegará hasta las últimas consecuencias para encontrar una solución recién me acaba de llamar carabinero que encontró el auto en San Bernardo está todo desmantelado por lo que estoy averiguando así que nada hasta la última no me voy a quedar así y a tres aumentaron finalmente las mujeres que fueron detenidas por la BRIDEC la brigada investigadora de delitos económicos ellas son señaladas como las responsables directas autoras materiales del masivo fraude de tarjetas bancarias clonadas en la región de la Araucanía imposible ha sido durante estas semanas no escuchar o ver alguna noticia relacionada con la masiva clonación de tarjetas de crédito en la novena región el ilícito fue llevado a cabo por una banda de ciudadanos colombianos que estafó a miles de clientes principalmente de los bancos Estado y Chile en que más de 2.400 personas se vieron afectadas y no pudieron hacer nada más que ver como su dinero ganado con esfuerzo había desaparecido los casos de clonación vienen ocurriendo hace muchos años pero en general son casos muy acotados y no son casos masivos lo distinto de la situación de Temuco fueron muchos casos estamos hablando de 2.600 casos el banco estatal ya ha devuelto gran parte de los montos a los afectados aunque aún faltan algunos que están siendo negociados y programados hoy día estamos con el 93% de los casos devueltos y los casos pendientes que nos quedan son casos en que hay discrepancia respecto a los volúmenes y que estamos conversando con los clientes pero es importante también saber cómo prepararse y qué resguardos tomar para que este delito no vuelva a tener éxito y no seamos nosotros los próximos afectados asimismo las instituciones bancarias ya están implementando nuevas medidas de seguridad lo primero que siempre nos va a proteger es cambiar las claves en forma periódica lo segundo que también es muy útil es cuando nosotros tecleamos los distintos números y el código el código secreto en el cajero automático protegerse con la otra mano de tal manera que no quede disponible para alguna cámara o algún observador externo la información de nuestra clave secreta estamos mejorando el monitoreo ya de tal manera de anticiparnos o prevenir este tipo de situación estamos con rondas continuas de personal nuestro o personal de seguridad que permita asegurar que en estos cajeros automáticos no hay ningún dispositivo externo ya y también estamos evaluando los niveles de seguridad internos que tenemos para hacer mejor finalmente María Victoria Rugazzi no obtuvo una solución esta vez deberá esperar a ver qué dice el banco que ya rechazó su solicitud anteriormente sin embargo para los miles de afectados en la clonación de tarjetas bancarias masiva en Temuco los pagos están en camino pero no sin antes haber pasado por un susto y de los grandes a ver que yo tengo que cambiar los números de mi clave que yo tengo que tapar cuando lo hago con la mano recuerda usted que las ganancias de las instituciones financieras son siderales y ellos nos empujan a nosotros a utilizar tanto las tarjetas de crédito o de débito ellos nos están ofreciendo un método que no es seguro ellos deberían responder de manera inmediata porque uno no lo está usando porque uno quiere uno lo está usando porque a uno se lo ofrecen y le dicen que es la mejor manera incluso más seguro que los billetes por el caso de gente que conozco a la que le pluraron tarjetas o le efectuaron giros fraudulentos de dinero desde las cuentas corrientes los bancos te ponen una serie de peros de trabas de burocracia para poder devolverte la plata pasa mucho tiempo y entre otras cosas tú por mientras gastas plata de la línea de crédito de ese mismo banco que después te cobra interés yo tengo una amiga disculpen que hable de un tema personal que ella tuvo que transformarse en la detective ella tuvo que ir a la tienda a pedir la cámara de seguridad porque para clonar una tarjeta se necesita un aparato que es de este porte que se puede utilizar debajo de la manga una vergüenza bueno ¿quiere saber qué está sucediendo en el planeta? le presentamos la siguiente síntesis internacional un fuerte sismo de 7.5 grados Richter sacudió la costa oeste de Rusia y el norte de Japón el movimiento tuvo una profundidad cercana a unos 580 kilómetros bajo la superficie de la tierra y tuvo como epicentro el mar Ojos cercano a la isla rusa de Sahalín en tanto la agencia meteorológica de Japón indicó que no fue necesario activar la alerta de tsunami además ninguna de las centrales nucleares en la zona incluida la de Fukushima han informado de problemas el temblor no afectó el servicio de trenes bala ni produjo cortes en las autopistas o en los suministros de agua y electricidad en Estados Unidos tres personas fallecieron y varias resultaron heridas luego del tiroteo que se registró en las cercanías de la Universidad de Texas una de las personas que perdió la vida era un agente de la policía además informaron que las personas lesionadas serían principalmente efectivos policiales el centro universitario metió una alerta alrededor de las 12.30 hora local a través de la web de la universidad en la que informaba de disparos en las inmediaciones del campus universitario la policía indicó que el sospechoso que padecía de una enfermedad mental comenzó a disparar desde una casa cercana al establecimiento la que se atrincheró antes de ser herido y detenido tras lo cual fue llevado a un hospital donde posteriormente falleció este lunes los trabajadores levantaron la huelga que paralizó durante 10 días el metro de Buenos Aires que afectó diariamente a un millón de pasajeros los dirigentes que llevaron adelante la huelga más prolongada en la historia de ese medio de transporte inaugurado en 1913 reclamaban un alza salarial del 28% y mejoras en las condiciones laborales el acta firmado por el sindicato contempla un incremento salarial del 23% pero la empresa accedió a la mayoría de los otros reclamos hoy martes 14 de agosto día 14 en un día como hoy en 1980 nació PETA la organización para el tratamiento ético de los animales veamos los titulares de prensa sigamos revisando qué es lo que lleva el Publimetro en su portada lanzan DICOM de arrendatarios Cámara de Comercio de Santiago lanzó instrumento en él se podrá consultar gratis el comportamiento de pago de los arrendatarios de cualquier tipo de propiedad en el contrato de arrendamiento deberá incluirse una cláusula que autorice a incorporarlo al sistema y autorizarlo ante notario día de tomas y desalojos en liceos de Santiago ahí estamos viendo a un alumno del Instituto Nacional quien está siendo desalojado los padres ayer estaban bastante enojados y rematan la cama las camas de la Villa Olímpica en el lugar donde se alojaron los más de 10.000 atletas que participan en los Juegos Olímpicos se van a comenzar a rematar hasta los cubrecamas me refería a que los padres están molestos porque ya el año pasado algunos alumnos perdieron el año escolar y ahora no se pueden preparar para la prueba para la prueba para la PSU para la PSU una trampa de la edad es así portada las últimas noticias para el día de hoy secretos de la profesión que las mineras se pelean los geólogos ganan 2 millones al año de trabajo casi ninguna profesión es así de rápida en reportarte utilidad casi no hay cesantía los duchazos de una hora de Miss Chile pura crema se echa ya productor de Chilevisión tiró la esponja no creo que vuelva con ella ahí en la portada hablaba de la mujer que lo abandonó se fue de la casa y la historia de la foto que arrasa en Facebook mi foto no sabía a ver voy a mirar bueno vamos a leer ahora los titulares de la cuarta el City lo sapeó y el United lo citó a hacerse exámenes los Manchester combo y combo por Enríquez nos vamos a ir un poco más abajo Hermógenes con H a Viña 2013 cuando fui me pagaron en 3 cuotas tarde mal y nunca después me va a tener que explicar la noticia del Manchester estimado Patricio no hay problema y nos vamos a ir ahora para donde la estábamos esperando para en la olla con la ficha para cocinar y a Michelle la quieren con papitas en el 13 para reality y a pareja ¿qué sucede en el Manchester? lo que pasa es que el Manchester United tiene hace tiempo pololeado si me permite la expresión a Angelo Enríquez el jugador de la Universidad de Chile tienen una especie de preacuerdo firmado el jugador ha ido varias veces a Manchester como una especie de periodos de entrenamiento después él empezó a ser titular en la U y esos periodos se calmaron un poco pero el mismo el equipo el otro equipo de la ciudad el Manchester City ahora parecía interesado en Angelo Enríquez y se lo están disputando a ver quién se lo va a llevar y en la U no quieren que se vaya tan luego quieren gozar un poquito más con los goles chistes chistes el de la tercera vamos a verlo de inmediato a ver qué propone aquí ahí está el ministro Balamante quien me estuvo clonando la estrategia dice estrategia de defensa y seguridad auténtica estrategia de defensa nueva estrategia de la defensa y en fin una serie de copias el chiste del mercurio a cargo de Jimmy Scott está bastante divertido a mí me gustó mucho tiene que ver con la ley anti tabaco y cómo se está votando vamos a ver a un hombre que está aparece en el chiste en una urna y vota de la siguiente manera queremos a que salga de nuestra pantalla el señor Alamán ahí está ya sospechaba aquí a votar en contra y se ve que en vez de votar está apagando un cigarrillo está divertido a mí por lo menos me gustó oiga vamos a revisar el tiempo en algunas ciudades de nuestro precioso país vamos a irnos a nuestro hermoso norte Arica nublado mínima 16 máxima 18 Iquique nublado mínima 15 máxima 16 Santofagasta nublado mínima 12 máxima 16 y La Serena nublado mínima 8 máxima 15 le cuento de la zona centro del país vamos a ver la zona centro del país ahí está comenzando en Valparaíso donde se anuncian precipitaciones para la jornada de hoy 9 y 13 grados dicen que llega la lluvia hoy a Santiago 8 y 12 las extremas lo mismo para Rancagua 6 y 11 y para Talca donde solo aparecen cielos nublados aunque había visto ayer pronóstico de lluvia también para Talca con 5 y 10 como temperaturas extremas vamos a irnos a la zona sur Concepción chubasco mínima 7 máxima 13 valdivia chubasco mínima 7 máxima 8 puerto mont chubasco mínima 6 máxima 8 punta arena chubasco mínima menos 1 máxima 4 ¿cómo era estar la temperatura estimada Patricio en otros lugares lejanos como por ejemplo otros planetas? ¿en Marte? ¿sí? podríamos revisar la información que envía Curiosity ese robot que despachó la NASA a Marte que ya mandó y enseñó algunas imágenes y fíjate que hay una diferencia entre dos imágenes del mismo lugar hay una primera imagen que muestra suelo de Marte y luego en ese mismo lugar aparece una mancha que no estaba en la imagen original lo que para algunos ya podría ser indicio de algún tipo de vida en Marte veamos la nota un par de décadas atrás era impensado que pudiéramos presenciar fotografías de la superficie del planeta Marte pero hoy sucede todo lo contrario gracias a la modernidad y los avances tecnológicos la NASA logró aterrizar a Curiosity un robot creado por la agencia espacial que nos brinda imágenes inéditas del planeta rojo que buscan descifrar si hay o alguna vez hubo vida en ese lugar dentro de las innumerables fotografías enviadas por la NASA hay una toma con un instrumento conocido como Haskam que muestra el suelo del planeta cubierto de piedras por debajo del recovery precisamente en esta imagen se vislumbra una pequeña mancha silueta que no aparecen otras fotografías con mayor resolución esta situación provocó que más de alguno pensara que Curiosity había descubierto vida en Marte la NASA indicó que probablemente solo se trate de una mancha de polvo sin embargo no tienen no tienen la certeza a ver Patricio encontrar vida en Marte sería algo maravilloso sin embargo hay que ver el otro lado porque alimenta la fantasía de que nosotros en algún minuto vamos a tener que dejar el planeta Tierra para irnos a otro planeta una vez que hayamos gastado nuestros recursos naturales ¿a qué beneficia toda esta historia básicamente a las empresas que se hacen ricas gastando nuestros recursos naturales en mi opinión la NASA de repente debería utilizar esos millones de dólares en tratar de buscar soluciones a la contaminación o en tener combustibles que sean absolutamente renovables ¿se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? claro de repente la plata no alcanza para hacer las dos cosas al mismo tiempo ¿vos Patricio? bueno vamos a ir ahora al mundo del espectáculo porque Miley Cyrus se rapó ¿quieres saber cómo quedó? vea las siguientes imágenes así quedó Miley Cyrus después de raparse la ex estrella de Disney dejó atrás su rubia melena y se hizo un corte de pelo totalmente diferente recibió críticas en las redes sociales pero se mostró contenta con su nuevo look está pasando escribió la actriz y cantante en su cuenta de Twitter dando como pista a sus seguidores una imagen de su cabeza y una tijera a punto de cortarse el pelo ya sospechando lo que se acercaba miles de fanáticos intentaron disodirla a lo que Miley contestó si no tienen nada agradable para decir no digan nada mi cabello está agarrado a mi cabeza no a la de nadie más y se va hasta luego a continuación Cyrus publicó distintas fotografías con su cambio de look que dejó atónito a todo el mundo la ex Hannah Montana no solo se cortó el pelo casi como un chico sino que se raspó a los costados y hay que decirlo se ve realmente preciosa estimado Patricio estamos terminando el programa del día de hoy aquí estaba chequeando yo el pronóstico del tiempo la dirección meteorológica de Chile habla de 11 grados como temperatura máxima ya reportan algunas gotitas por lo menos en Providencia nos dicen aquí en la región metropolitana se supone que habrá lluvia en la jornada de hoy que tengan lindo miércoles feriado mañana y yo no me quiero despedir sin antes recordar la mala noticia mañana es feriado cuídense y que la fuerza los acompañe chao 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 chao